Música Buenos días amiguitos del Minecraft y bueno estamos aquí en Pinselmont Random con Parrot Penny Sí, hola Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Íbamos a hacer el terreno un poco de la casa y levelear, ¿no? Que a ti te hace falta, que ya te... Adiós, ¿eh? Algo que te ha gustado, tenía no, ¿va qué? No, un poquillo nada más, ¿eh? Venga, a ver, bueno, dilo estos Esto es un tempo que te hace el propio mod y bueno, aquí... Ya están las palas A ver lo que llevo Venga, va Y llevo... No sé qué es lo que me ha dado Ah, una peca de agua Ah, una peca de agua Ah, vale, peca de agua Creo que lo... No sé si lo puedes evolucionar o sea, inicial pero mira, a ver A lo mejor lo puedes evolucionar A Blastoise A Blastoise ¿Era la R, no? Sí No me te acuerdo ni eso Eh, voy a... Tengo que poner la piedra abajo y darle con ella, ¿no? Sí, y darle click derecho ¿Dónde está? Ah, se ha ido corriendo Se ha ido corriendo No quiere que evolucione ¿Evoluciona? 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 No lo sé ¿Sí? Estoy pegando No, no No, pues no, entonces no Creo que no Es que a veces los iniciales no te deja No evoluciona Oh, qué rabia Bueno, pues nada Sí, yo tengo la pala petepórica Sí, como Ah, tú tienes la pala Yo es que el mío era el Poliwars Este El Poliwars Molo, huevo, tío Sí, pero... Oh, qué hard ¿Quieres la piedra? Eh, no, no No tiene ninguno de agua para evolucionar ¿Qué va? Tengo tiempo Fuego, eléctrico Bicho, volador y agua Bueno ¿Subimos para arriba, entonces? Sí, vamos para arriba, ¿no? Que nuestra casa está aquí arriba Es que como nos ha hecho Teper, Nesmelot Supongo que están en la punta arriba Sí, supongo Eh, que hay Me ponen en el No, os he hecho Teper a 200 bloques Jolín Joder, estoy marcando un parkour aquí, eh Un momento Pimpam, pimpam Digo, esta pala es demasiado fuerte para mí, eh Sí No, no, porque rompo 20 bloques Ah, vale Ya sé dónde estamos Estoy en el templo de Lucky Block Aquí tienes Teriursa si los quieres Hay una nivel 9 y una nivel 19 Pues me vendrían bien para la pelea pero yo no sé si puedo con el parkour Uy, no voy a saber si ya se va a subir Si alguien me hace TP Eh, es que yo tengo que hacer TP Ya, bueno Lo que sé Si quien sea de las dos sí me da igual La cuestión es que subí es que estoy aquí subiendo todavía Vale, aquí está Hola Ven Ven aquí Ah, no Aquí está Mira, ven, ven, ven ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí encima Tengo a los dos A los dos Estos para subir el nivel Yo por mí no hace falta que haga el día, eh A ver Oh, bueno Si no van a salir De todas formas, eh Me ha un pelín lagueado porque estamos generando terreno, supongo Si, supongo El Osteriusa Yo si pasa que cualquiera les da a los de Arturo un bloque La verdad es que sí Es que son un poco puñeteros, eh Tienes que Tú Deja el click izquierdo pulsado para ir rompiendo el césped O sea, lo que son las hierbas de estas Y a la vez lo vas lanzando Entonces siempre Siempre cuela Siempre les das Si, la cosa es que van más rápido que yo Vale, no te preocupes Yo mientras voy Voy aplanando aquí terreno Vale, empieza tú Pero yo voy ya de seguida En cuanto consiga Es que ya no lo sé Ni dónde están Aquí Si no hay hierba Si lo que hay Es lag Lo que hay es lag Y no, poco ¿Quieres quitarte el medio, por favor? Es mi propio Pokémon Pero me estorba Que te estorbas el tuyo propio Mira, y encima tú me pegas Pues ya, ¿para qué quiero más? Mira, lo que no puedo Pillar el Pokémon de la nariz Si es imposible Vale, 47 Hostia, otra cosa no sé Pero bloques estoy teniendo aquí Para toda la vida Madre mía Bueno, pues nada Yo, luego se reirá la gente de mí Porque estoy aquí detrás del bichillo Y el bichillo corre ¡Del tedios! ¿Puedes hacerle, por favor Un agujero Para poder meter Para que se meta dentro Y no salga? Yo no lo vayas a conseguir, ¿eh? Yo, sí He saltado a bloques, ¿sabes? De Arturo Pues no sé la verdad Estoy en una cueva dentro del agua Luego, si eso tú, tranquilo Tú intenta capturarle Intenta darle valor un poco Y luego te haces tepe y ya está No, a ver, la cosa va a ser Que me hagas tepe arriba Y ya le voy a ver Y yo aunque sea fuera de cámara Porque esto es un poco saquillo Sí, sí, sí No creo que a nadie le importe Que subas de nivel fuera de cámara Sí, por lo menos subís de nivel Aunque no evolucione Claro Si además se puede cancelar la evolución Aunque llegues al nivel que evoluciona Lo cancelas Y cuando subas otro nivel Vuelve a evolucionar ¿Se cancela? Sí, me parece que cuando está bloqueando Te pones café Ahí en un botoncito Ah, eso no lo había dado cuenta yo Eh... ¿Qué pasa aquí? Ah, mira, me ha hecho un agujero con el bicho ¡Bien! Estoy echando ¿Qué le hago? ¿Una pistola de agua? Bien, media vida Eh... ¿Ahora qué le hago para no quitarle mucha fuerza? Estoy viendo un Lucky Block Oh, sí, estoy viendo un Lucky Block Ah, me lo he cargado Qué pena Qué pena Eh, bueno, voy a subir de nivel Siento, eh... Siento interrumpir de nuevo, chicos Lo siento Eh... El Lucky Block cuenta ya como episodio de hoy, ¿o no? No, no, no Esto son los que nos encontramos de forma random Vale, o sea, preparados los dos Sí, preparados... Justo, mira... No, donde a plan uno Vete lejos porque te vas a cargar uno que acabas de a planer y no me apetece Vale, vale, pues ahora, ahora vamos Vale, eh... Ahora las coordenadas de dónde estás Para, por si acaso, pues... Me hace TP Vale, guardo... Espera, voy a poner aquí casa Voy a poner aquí casa Voy a hacer un... Para arriba Pongo ahí... ¿Verdad? Tienes el Waypoint Claro Vale, pues perfecto Pongo ahí casa y ya está, vale Hostia, la verdad es que he hecho aquí... Bueno, ya hay un terrenillo No, 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 no No, 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 no Te estoy viendo ahí Es que he dicho que no me haga TP porque he visto una leche de estas para coger una Pokébol rosa Una Pokébol rosa Vale Una Pokébol rosa o una planta de esta, vamos Waypoints... Ah, aquí... Y lo veo de marcasita Casita Ok, y en color gris, no, por Dios ¿Puede ser un poco más feo, gracias? Sí, rojo, vale, ya está Es que me lo han puesto en color gris, ¿sabes? Para que no se vea, vamos Sí, hostia, ahora voy para abajo con esto LOL Tengo un poco de pink, ¿sabes? Y estaba picando con la pala peritepórica esta Y me he hecho daño caído, ¿sabes? De lo rápido que pica la pala Me lo creo El que pica un poco abajo, ¿sabes? Me he hecho daño de la caída ¿En serio? Joder Sí, sí Dios, qué burro De lo rápido que pica, o sea Se ha actualizado antes, o sea He caído tres bloques antes de que se actualizara uno Ha sido muy random Voy, eh, bueno Vente, si me sigues Ven, ven por aquí, ven, ven Voy a picar Que hay un lucky block por aquí Ah, vale Pero cógelo Pero lo rompas tú que estás por aquí Sí, 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 ven Que tengo madera de sobra Bueno, bueno, ¿dónde? No, sí, sí Madera tenemos para un tren también Ah Yo tengo 35 sin racionar No, está el lucky Eh, ahí Justo al otro lado del río Ven, ¿dónde está? Ahí, vale Aquí Al otro lado del mini río Ya, tú lo sé que hay ¿Me la juego? No, a tu derecha ¿Me la juego? Justo enfrente de un destino Oiga ¿Me la juego? ¿Hay agua por aquí, no? Yo te veo Sí, hay agua, hay agua Hay agua debajo Hostia, pero hay un bloque, ¿eh? Mal agua Jeje ¿Sabes? ¿La has visto bien? He sufrido por aquí, ¿eh? He sufrido por aquí Estoy acostumbrado a hacer eso ¿Dónde está el lucky? He sufrido por aquí Aquí enfrente Ahí lo veo ya No te veo a ti Eso es un problema A ver, ¿dónde estás? Que ahora no te veo a ti tampoco A ver Aquí ven Hola, detrás, detrás ¿A tu de...? ¿Qué hora? ¿Detrás? ¿Otra vez? Sí Aquí enfrente Ah, vale, ya Voy a por ahí ¡Yi! Pero aquí desde aquí Yo te veo desde aquí Sí, no me lo vayas a decir Que eso es malo Si es diamante, ¿qué, eh? Bueno, bueno Pero vos te lo llevas tú Me da miedo Ah, entero ¿Qué, qué? Bloque, bloque Ah, no me ha dado tiempo Es que he visto que ponen un bloque Y entonces no se mueren Pero... Sí, pero es difícil ponerlo A mí también me importa Si lo tienes en la mano, sí Eh... Me hace TPA Alguien, por favor Es que yo los TPN No se me dan muy bien ¿Era TPA? No, es porque... Es un coñazo que lo haga Es que lo hace directo Bueno, voy andando por aquí TITORITOTI Un Paterfree ¡Oh! Y me hace TPA a mí Al... Barraba que anda ¡Hola! ¿Eh? ¿En serio te he venido aquí? ¡Ah! Ahora, vale Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ups Vale No, no, ya no Ya estás aquí Estoy ahí Ah, bueno Por tanto, cuando cargue el terreno Ya, sí, eso Sí, sí, eso Te veo con la cabeza Al revés, ahora mismo Es un poco diabólico Berta, sí La cuestión es que yo sigo en el spawn Ya, hostia Ya vuelve tu lag Legendario Vale, deja de grabar Para un momento Y llor Vale, ya Vale, hasta luego Ya me acuerdo Uy, bueno Esto te acuerda ¿Qué, qué? Vale, enséñalo, enséñalo Porque lo de la gente Lo que es la evolución de... Ah, sí, la evolución del osito ¿Qué, bicho? ¿Qué, jolín? Sí, es la polla O sea, ese te mete además Cada leche Es tipo lucha, creo ¿Lucha? ¿De qué nivel es a todo esto? 44, adiós Adiós Sí Poca lluvia ¿Dónde estás tú que lo ves? Aquí, hola No sé dónde estás Detrás, detrás Subiendo por la montaña ¿En la montaña? Sí, hola ¿En serio? ¿Me ves? Sí Espera que te voy a pegar ¿En serio? ¿Estás aquí? No Te he pegado ahora Entonces no... Ni de coña Joli No, vuelve a tu lado, ¿no? Sí, vuelve, vuelve a mi lado Bueno, voy a ir para arriba Es esta montaña, ¿no? Es la nuestra Sí, es esta montaña, sí ¿Dónde está el bicho este? Ahora me has pegado Ahora te veo por ahí volando Estoy arriba ya casi así Vale Vale, por eso es por los TP Tenemos que tener cuidado Con que no mueras nunca Para que no te hagan TP Dios, en serio Oh, mierda Nuestra montaña es la de la izquierda Sí, eso es O sea, es la masa Ahora me has pegado otra vez ¿Dónde estás? Hay dos montañas Una más bajita Y otra más alta Vete a la alta Bueno, sí Yo supongo que me voy a ir por aquí Creo que es la montaña No lo sé Hay dos montañas Solo cerca donde estabas ¿Es la que estás tú ahora, arriba? Sí Vale Hola Supongo que entonces será esta No, yo es que te estoy viendo todavía Con un poquito de retraso Un poquito Sí, bueno, pero Ahora se... Habrá un momento en el que me muevo en plan Pottergeist Sí Y luego voy a ir Y ya sin cerrar Bueno Y mientras tanto yo voy a ir subiendo la montaña Sí, yo estoy subiendo también Estoy casi llegando ya Estoy subiendo la montaña ¿Encontraremos elfos? ¿Elfos? ¿Qué divisa puso por el elfo, señor Frodo? ¿O enanos? ¿Encontraremos enanos? ¿Enanos? ¿Enanos? En la montaña Puede haber enanos, ¿no? Sí, por poder Puede haber Sí ¿Te has visto la película Del hobby? Eh, no Las del hobby no las he visto Vi un poco de la primera Pero no las he visto todavía Tengo que verlas Pero es que son muy largas Aunque en punto de tiempo No puedo debatir Como las películas del señor de los anillos Son cortas No, pero bueno Las del hobby son un pelín más cortas ¿Sí? Solo duran dos horas y media Yo lo que no he podido Es nunca leerme El libro del señor de los anillos Yo estoy en ello Las descripciones que hacen Es que a mí me matan En serio En plan Esas verdes praderas En las montañas A lo lejos Que ni se hacen mis ojos Que movían con anhelo Las verdes hojas De los árboles Y luego dicen Pasaron 10 minutos Y se fueron ¿Sabes? En plan 20 hojas de descripción Y media página Para decir eso Que pasaron por ahí Y se fueron a su casa Sí, sí No, sí suele pasar A la pecoseta le pasa Que se pierde Cuando empieza la cosa de eso Dice ¿Por qué te lo llevo? Es que me pasa a mí también Ah, mira Ahora vas bien Porque te están rompiendo los bloques Sí, claro Muy bien Ah, bien, bien Se mola Bien Velocidad del radio Velocidad del radio Respe funciona Respe funciona Vaya, pero Me vas a dar conmigo Delante de mi canal ¿Qué? Sí La gente Luego normal que tu suscriptor No se pase por mi canal Sabes Es que tengo que dar un poco de miedo No, que le vien No, que le eche La gente que no me conoce De repente Ahora entra en este vídeo Así De forma random Me ve Gritando así Y dice Este tío Yo creo que sí Se ha pasado alguno Aunque no te haya Algunos Sí, algunos Dejadle en los comentarios De algún vídeo Dejadle comentarios De los míos En su canal Que sepa que habéis pasado Hostia El otro día En el unboxing Que hice Una chica me pone No me cuadra la voz Con tu cara Y le pongo Espero que eso no Sea que soy Más feo de lo que parece Mi voz No sé qué Y dice No, iba buena Y yo Ay, qué maja No sé La gente Yo es que claro Estoy acostumbrado A ver mi cara Pues son los espejos En mi casa y tal Pero la gente Por lo visto No me está acostumbrada Tengo que hacer más 2.0 Ahora que puedo Adiós Señor ¿Se ha ido? ¿A dónde va? Me he echado Me he echado mi propio server Escojo de los nudos Pues nada Los típicos Joder Es un server troll Ahora te pone Te echan por lag O algo O así Super rondo Uy, perdón Te acabo de tirar Ah, no Te has movido justo Me he escapado Dios mío Estamos haciendo Una buena explanada La cuestión es que Con estas balas Mola Si, con estas balas Ya me gustaría Meternos en los emiserios Estos Para hacer las casas Que como las hago Siempre pequeñas Sí, sí No, tú Cásicas son pequeñas Y la serie de modos Tiene que ser pequeñas Hago chabotitas, ¿sabes? Sí Hago chabotitas Además, ahora como estoy grabando yo Pues todo lo que diga Es beneficio con tu ganas Que viene bien No, pero joder No me he gastado No, ¿y por qué no? Me da igual Subo dasstep sin copyright Subo dasstep sin copyright Subo dasstep sin copyright Ah, pues ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es el dasstep sin copyright? El dasstep es música Solo que sin copyright Para que no te salte En plan Contenido de terceros Ya, ya, sí Lo de copyright, sí Lo que no sabía Es que el dasstep era música El dasstep ¿No sabías que era música? No Es esa música que suena Solo un Me tiro el caso Me caigo el vacío Perdón Pero tú no subes eso Me he puesto a mover la cabeza ¿Por qué engaña a la gente? Tú no subes eso Es que es lo que dicen todo el mundo Si te metes en un vídeo De novios O de Vegetto O cualquiera Te vas a los comentarios Y el 90% Subo dasstep sin copyright Sí, claro Yo algún día quiero poner eso Subo copyright sin dasstep O algo así Ah, bueno ¿Qué pedo? ¿Te imaginas? ¿Aquienes? Subo copyright sin dasstep ¿Sério? Acabas de decir Que subes copyright sin dasstep Si, la ha tocado y cohecho Esa es la gracia Esa es la gracia De la pregunta Bueno, aprovecho Aprovecho que interrumpió En este momento reto Para deciros Que ya está preparado El templo de los Lucky Blocks Ah, ok Vale, pues ahora He dicho Bueno, atención Antes de nada Además se os había olvidado Yo creo que Trae acceso al barra Fly Ponedloslo Porque está en las aturas Cuño, es verdad Vale, ya lo veo Vale, veo el templo Ok Que cuando quede un minuto O algo así Que avise Respy Y nos vamos para ahí Un minuto o así Vale, yo os hago Quedan 25 segundos O no Y volando vosotros Porque si os hago Vale, pues venga Venga, vamos por ahí Venga, tepe, tepe Vale, voy a coger Los Lucky Blocks ¿Me tepeáis? Uno bueno y uno malo Eh, no Tiene aquí un plan Tío, sabes que nos habla Sin que le veamos Aparece el plan de la nada Y nos tepea los sitios Vene tú volando Porque no quiero arriesgarme A que luego se te lagué Sí, espera Voy yo también volando Ven, sígueme Contra el barra Fly ¿Cómo era barra Fly? Sí Sí, estaba por aquí Sí, lo he visto aquí Sí, está ¿Me sigue? ¿Con D y o con F? Con F? ¿Con una L nada más? Sí, solo Vale, sí Ahí está volando Ven ¿Dónde está el templo de esto? Aquí, sígueme Sí, yo te sigo Es que yo tengo la renderización Vamos, yo veo Pero aquí cuarzo flotando en el aire Así que supongo que eso Dos cuarzo son bloques de hierro Uh, que bien, bien esto Cuau misil Eh, eh, eh Aquí hay un cartel que pone de romper nada Es que es verdad La manzana, la manzana Te tengo que dar Vale, elegir, elegir Yo ya estoy grabando Vale, venga, vamos por rompe, rompe Eh, bueno, sí, eso Que regresamos Que me ha costado un siglo y medio Por ver aquí arriba Pero es muchísimo Sí, que me han craseado Pero bueno Me han craseado el Minecraft unas 5 o 6 veces Nada más Sí, vale, dale aquí Al otro, no Este, rompe, rompe yo primero Yo primero Joder Sí, sí, es pa' que grabarlo Como PNC Pues ese era malo, creo Eh, yo no te he visto romperlo todavía Joder Oh Power Melt Esto me lo voy a poner ¿En serio? Bueno, cuando vea que lo rompa Entonces, pues sigo yo ¿Rompes tú, no? Sí La... Ya la gente se ha dado cuenta De que muy malo no era el bloque Vale, ya está Ahora se ha roto Joder Voy a romper tuyo, respiro ¿Te ves? Voy a romper el mío Ah, tú me coloco, chavales No me ha dado nada Armadura de diamante ¿Cómo que no me ha dado nada? Oh, Dios, qué bueno Pero no tengo espacio en el inventario Vamos a quitarlo Joder Vale, tengo un casco Pero, a ver Uno era malo y otro Bueno, ¿cómo que? Me cago en El desecho era malo Pero que no siempre son malos Que van Van a los random Tengo un pantalón ¿Qué pasa? ¿El otro que no me ha venido o qué? No, el otro no te viene El otro lo da a la entera Ah, pues ya está Tengo un pantalón Lo dejamos por aquí, ¿no? Sí, espérate Me ha sido ilusión Me ha sido ilusión de esto Esperate Que es invisible Pero quiero hacer una cosa Nick No sé qué va a hacer Tengo miedo Yo también No puedes usar símbolos raros ¿Cómo que no puedo usar símbolos raros? Ah El barra baja Vale, respiro Quiero despedirme Please, Ernest Cállate Vale, ya está Ya está Mira eso Mira eso Ahí vamos respiro Respiro Vale, muy bien Mola Nada Decídete ya Siga, suelta tu pala Que no está deseando Sí Y bueno Para los que me placeran Buenos días Para los que me placeran Buenas tardes Para los que me placeran Buenas noches Para los que están Haya y yo Y ando Buen apetito Y nos vemos en el próximo vídeo Me acaban de pegar un palo De 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 piso Es más random Y bueno Poco más que decir Res Visale Adiós